Decime, ¿mañana qué hora es el partido? Y a las 11 comienza, papá. ¿Te vas a poder ir? A las 11. ¡Claro, papá! Cualquier excusa con tal de ir a farrear. ¡Mamá, mi cumpleaños es! Mañana, pues ya no voy a estar más en el salón limpiando. Voy a estar de cajera ya. ¡Mamá! 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 ¡Yo no te puedo creer que tu mamá tenés esta película y esta ropa! ¡Te pensás! ¡Yo me cambié al lado! ¡Acá estoy, señora! Acá tenés la lista del súper. Señora, ¿y por qué te me voy a la despensa acá a la vuelta? Más que son pocas las cosas que tengo que traer. Pero aquí primero y también. Hola, mamita. ¿Dónde te vas tan temprano en esta mañana tan hermosa como vos? ¿Qué temprano? Si son las 10 de la mañana ya. ¡Qué meses si me quieren dejar! Aparte nunca pensé quedarme mucho tiempo en este trabajo de mierda. Así nomás con luego de abuela. La justicia es injusta con los pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!